Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la Buena Nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban las doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas, iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía al inicio, la fiesta de hoy, la memoria de hoy, recuerda a estos laicos que fueron los responsables de evangelizar, iniciar la evangelización a una nación entera. Y el evangelio de hoy, se podría decir, no sé cuál fue la inspiración de Andrés Kim y sus compañeros para llevar el evangelio. Pero sí, nos debería motivar a ese sinnúmero de personas que han dado parte de su vida. Cuando dice el evangelio, los ayudaban con sus propios bienes. No es sólo bienes materiales, también espirituales con su vida. Y a lo largo de la historia, qué bonito es ver tanta gente que da, se quita parte de su tiempo, de sus capacidades y las pone al servicio. Y en este momento, ¿cuánta gente hay a lo largo del mundo entero que se dedica a hacer el bien a los demás? Que dona parte de sus bienes, de sus talentos, para anunciar el evangelio. Cuántos catequistas, cuántos voluntarios en hospitales, cuánta gente, capellanes de cárceles, de gente que está verdaderamente al lado de quien sufre. Que es estar al lado de Cristo. Y continúan a acompañar a Cristo que sigue recorriendo ciudades y poblados y lo acompañan para ayudarle en llevar ese mensaje de salvación. Me recuerdo un director espiritual que tuve en Roma antes, un poquito después de hacer ordenado. Y decía, bueno, si el mundo sigue así, como lo vemos, como lo vemos, que pareciera que ya el apocalipsis está a las puertas, es porque hay más bien que mal aún. Suponamente que el bien no hace ruido. Y que le pueda asegurarme, decía, que hay más gente los domingos que va a misa que gente que va al estadio. No, a veces como si, no, imposible. Y sí. Entonces, este evangelio nos debe llenar de esperanza. Y de mirar el mundo con otra perspectiva, con otro prisma. No el prisma que nos quieren hacer de las noticias. No se trata de negar el mal, de ignorar el mal. Existe. Y lo tenemos aquí a 50 kilómetros. O 100 para abajo. Entonces, no se trata de decir, no, no pasa nada. Así, como decíamos, no, en tiempo de la pandemia. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y no sé si terminamos más mal o bien, pero bueno. Ahí salimos de la pandemia. No. No se trata de un optimismo superficial. Creemos o no creemos en la resurrección de Cristo. Y por eso San Pablo es tan fuerte. Es que si Cristo no resucitó, ¿para qué estoy compartiendo mis bienes? ¿Para qué estoy dando mi vida? Somos los más miserables. Aquí dice infelices. Es un poquito más soft la traducción. Los más miserables de todos los hombres. Entonces, anunciamos una mentira y damos la vida por una ilusión, por una mentira, por algo que es falso. No trabajamos para una ONG que se dedica a hacer el bien. Trabajamos para Cristo. Cristo muerto y resucitado. Y eso es lo que motiva a esa innumerable, esa infinita cadena de personas y a esa innumerable cantidad de personas que ahora, en este momento, están dando su vida. Están acompañando a Cristo, ayudándole a Cristo con sus bienes materiales, espirituales, humanos, para que Él sea conocido. Para que esa esperanza, para que ese amor, para que esa salvación que viene de la muerte y resurrección de Cristo no sea en vano, sino que pueda tocar a una gran cantidad, a cada vez a un mayor número de almas. Pidamos esa gracia de no dejarnos, se podría decir, desfallecer, no dejarnos desanimar cuando vemos que es difícil. Sí, es difícil. El mundo no acepta a Cristo, nunca lo ha aceptado, no lo acepta ahora y no lo seguirá aceptando. Y nos quiere hacer ver que no hay esperanza, que ya no queda nada que hacer. Hay mucho que hacer. Jesús sigue recorriendo, predicando la buena nueva, recorre ciudades y poblados. Y como dice esa oración, que yo al menos trato de rezar todos los días, necesita mis manos, necesita mis pies, necesita mis ojos, para que esa buena nueva pueda seguir llegando. Así sea. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.